Guapa, bulu, balu, 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 balu. Guapa, bulu, balu, balu, balu. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir, yo no te quiero ver y estar con vos a ti. Anda nena, no lo dudes, yo te quiero, te quiero a ti. Guapa, bulubam, balambamba, un helado de pambuesa, un helado de limón Esperaré yo si me quieres de verdad Anda nena, no lo dudes, yo te quiero, te quiero a ti Tú, 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 tú tanto, tú, tú tanto, tú money, tú, tú tanto, tú tanto, tú, toundo, tú tanto, tú other than you Un helado de hamburguesa, un helado de limón Te esperaré yo, si me quieres de verdad Anda nena, no lo dudes, yo te quiero Te quiero a ti, tu flujo, amor lúdico Guapa, blú, bam, 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 bam